El Gobierno Nacional celebró los resultados financieros de la Argentina durante el mes de octubre. Se vivió un veranito financiero que fue asaltado por el Ministro Caputo, por el Presidente Milley, que consistió básicamente en una baja muy fuerte del riesgo país durante todo el mes, una suba bastante importante de los depósitos en dólares, explicado sobre todo por el blanqueo, y la consolidación de este programa económico que tiende justamente a ordenar y a equilibrar la macroeconomía, más allá de que todavía esa recuperación o ese optimismo que manifiestan del Gobierno Nacional no se puede observar en la economía real. Pero vamos a analizar un poco los indicadores fundamentales financieros que fueron un poco la estrella del mes de octubre, que cerró justamente el día de ayer. Empecemos por lo que tiene que ver con el riesgo país. El riesgo país, como siempre se lo habla, se lo menciona, básicamente es un indicador de confianza del Gobierno Nacional, es un índice que elabora un banco muy conocido americano, y que lo que mide de alguna manera es cuál es el grado de confianza en un gobierno, en una política económica, en los mercados internacionales. Siempre en épocas de crisis argentina el riesgo país suele mostrar niveles muy altos, y obviamente que en este mes de octubre, ya acompañado un poco con lo que pasó en septiembre, está mostrando una baja muy importante, llegando incluso a tocar sus mínimos desde el 2019 previo a la PASO de ese año. Si vamos a ver justamente acá, estamos viendo en pantalla lo que tiene que ver con la evolución desde el día que asumió el presidente Javier Milley. Van a ver que obviamente hubo un salto en el mes de enero, producto de algo de desconfianza en el programa de ajustes del Gobierno Nacional, que no terminaba de convencer mucho a los mercados, y con algunos vaivenes empezó un proceso de desaceleración hacia el mes de, casi finales del mes de abril, un nuevo saltito luego, que no fue del todo significativo, pero que mostraba de alguna manera cierta resistencia o cierta falta de credibilidad del programa económico nacional, pero justamente a partir del mes de septiembre, como estamos viendo acá en pantalla, hasta el día de hoy, particularmente el primero de noviembre, justamente este último puntito, una baja muy importante del riesgo país, que logró perforar los mil puntos, es un indicador que mide por puntos, y que de hecho está más cerca ya de poder perforar los 900 puntos, una baja muy importante partiendo de la base que allá por enero, fin de diciembre, enero, estaba por encima de los 2.000 puntos el riesgo país. Este nivel actual, que está en torno al 955 puntos, cerró el día de hoy, es como te decía antes, el nivel más bajo desde el día previo a las PASO del 2019, así que estamos justamente en un contexto en donde este indicador está mostrando muy, muy buen desempeño ahora. Un poco por qué está pasando esto, ¿no? Bueno, hay varios factores, pero hay uno que es fundamental, vamos a la placa así, que tiene que ver con el efecto del blanqueo. El blanqueo que finalizó el 31 de octubre, se anunció una segunda prórroga para los primeros días de noviembre, que provocó un muy fuerte ingreso de dólares al sistema financiero argentino, dólares que estaban no declarados, que estaban afuera, que estaban en el colchón de alguna manera, y que ahora ingresaron al sistema financiero nacional. El primero de julio, unas semanas antes del inicio del blanqueo, los depósitos de dólares del sector privado en la Argentina, estaban en torno más o menos a los 18.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, arrancó el blanqueo, más o menos, como ven acá, bastante liviano todavía, pero hacia finales del primer plazo establecido por el gobierno nacional, pegó un salto muy importante aquí sobre finales de septiembre, superando los 30.000 millones de dólares de depósitos justamente del sector privado. hacia inicio de octubre, medio que un poquito cayó, porque la gente pudo tomar los depósitos que tenía, y otra vez, sobre finales de octubre, pegó, aquí estamos viendo, un nuevo salto muy importante, llegando a ser el máximo nivel de depósitos de dólares en el sistema financiero nacional de los últimos años, ¿no? Estamos hablando de cerca de 33.000 millones de dólares de depósitos y crecieron en relación con el día, la semana previa del blanqueo, en cerca de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, el ingreso de dólares en la economía nacional realmente ayudó a que justamente haya un programa económico más consolidado, que el mercado tenga, de alguna manera, cierto optimismo, una mirada un poco más benévola respecto al plan de gobierno, y que justamente colabora con que los indicadores financieros estén dando bien hasta este momento, ¿no? Sigamos con la siguiente placa. ¿Qué pasa cuando hay más dólares en la economía? Naturalmente, uno de los que más saca provecho de eso es el Banco Central. ¿Para qué? Para poder acumular reservas. Vamos a ver que justamente, casualmente o no, pero desde que empezó la etapa más dura o más de mayor depósito por el blanqueo de capitales justamente, que es a mediados de septiembre, van a ver que todos los días, desde particularmente el 30 de septiembre, todos los días hasta el día de hoy, inclusive uno de noviembre, el Banco Central compró dólares. Es decir, aprovechó el excedente, la oferta que había en el mercado, producto de que mucha gente blanqueó y depositó sus dólares en las cuentas argentinas, y el banco comenzó a comprar con la finalidad de, de alguna manera, poder fortalecer reservas internacionales, que crecieron, pero todavía está en una situación relativamente débil. No vamos a ver justamente eso en la placa que viene. Reservas, justamente hablamos de eso, ¿no? Primero de julio estaban en torno a los 29 mil millones de dólares aproximadamente, unas bajas bastante importantes hacia finales de julio, ciertos va y venes, ciertas volatilidades, que se explicaban por la necesidad de, por ejemplo, vender dólares para importadores o para provincias, que necesitaban dólares para pagar sus deudas, pero justamente el último tiempo, más allá de que hay algunas subas y bajas, volvieron al nivel que estaba en julio, justamente explicado por la compra que hacía el central para poder fortalecer reservas por la, justamente, la cantidad de oferta de dólares, producto de blanqueo, ¿no? Y todo esto termina, de alguna manera, impactando en un aspecto clave de la economía, que es el dólar. Vamos a ver la siguiente placa. ¿Qué pasó con los dólares financieros? Los dólares paralelos, de alguna manera, el MEP, el contado con liquidación, es uno de los temas que en septiembre se habló mucho justamente, en octubre nuevamente, porque lejos de lo que mucha gente creía, no solamente no se estabilizó, sino que fueron sistemáticamente a la baja el precio del dólar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá la línea celestita, que es el contado con liquidación, la barra azul más oscura, que es el MEP, contra el dólar oficial minorista, ¿no? Que está acá la línea amarilla. Van a ver que el oficial, obviamente, se mantiene estable en sintonía con esta micro devaluación diaria que hace el Gobierno Nacional, pero los dólares paralelos están constantemente a la baja, arrancaron en 1.300 hacia inicio de septiembre, hoy estamos en torno a cerca de los 1.150 aproximadamente promedio, a inicios de noviembre, y la brecha cambiaria, un concepto, un término muy utilizado en estos últimos tiempos, que allá al principio se ve bastante elevada, hoy está cada vez más chica. ¿Por qué es importante esto, el tamaño de la brecha? Porque lo que de alguna manera se intuye, o lo que el mercado, mejor dicho, intuye o está expectante, es cuando finalmente el Gobierno va a terminar con el cepo cambiario. Justamente el Gobierno aspira a que la brecha sea cada vez más corta para poder unificar el tipo de cambio, que no se dispare, y que no le genere justamente eso, una salida muy fuerte de dólares del sistema. Así que todo esto lo que hace es que el Gobierno de Milay celebre justamente los resultados del blanqueo particularmente, y del acomodamiento un poco del sistema financiero, que repercutió, como decíamos al principio, en una baja riesgo país, y una confianza mayor de los mercados en la Argentina.